El puerto de Acapulco se prepara a recibir a turistas, influencers, público en general, empresarios, famosos y amantes del deporte blanco. Quienes disfrutarán del Abierto Mexicano de Tenis 2019, AMT, que se realizará del 25 de febrero al 2 de marzo. En su tradicional sede, el Hotel Princes Mundo Imperial, entre los jugadores top que se enfrentarán en el torneo, figuran los nombres de Rafael Nadal quien se presenta por tercera ocasión, Alexander Sverev, Kevin Anderson, David Ferrer y John Isner. En lo que respecta del cuadro femenil, se confirmó a Esloane Stephens, Donna Bekic, Johanna Conta, Saiz Aysenu, Eb, Jenny Bouchard. Entre otras, el cartel femenino es uno de los más interesantes. Muchas de las jugadoras que acuden este año, son Jóvenes con hambre de triunfo y con mucho talento, dijo Raúl Zurutuza, director del evento. Añadió que después de anunciar, en octubre la primera parte de los jugadores, no desistieron en crear un cartel único y llamativo, nos trazamos como meta lograr este cartel para poder ofrecer al público con los mejores tenistas del mundo y traerlos al bello puerto de Acapulco. Entre las novedades de esta edición, destaca la primera edición de la carrera, Tennis Run, que contará con 3 distancias, 3K, 5K y 10K, en las categorías infantil y adulto, realizada en colaboración con Emoción Deportiva y con la que iniciará el AMT. Al Brook de presentación realizado en Lomas de Chapultec, acudieron invitados especiales, directivos y representantes del torneo.